¿Por dónde leer exactamente el manga de Boku no Kokoro tras la finalización de la temporada 1 del anime? El último episodio de anime que se emitió es el 12 de la primera temporada, el cual corresponde al capítulo número 56 del manga, que es justo donde se queda el anime, el anime se queda en el 56 del manga. Entonces, si nosotros deseamos continuar el manga después del anime, debemos iniciar a leer desde justo el capítulo número 57 del manga, el cual corresponde al tomo 5, capítulo 57 del tomo 5. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.